Nacer, crecer, reproducirse, morir La vida va de mano, de mano con la muerte Todos somos humanos, no vivimos para siempre ¿Por qué somos así? Después que te perdí Fue cuando comprendí el valor que tenés para mí ¿Por qué somos así? Después que te perdí Fue cuando comprendí el valor Que tenés para mí Fue el día que cuando te conocí Derechito pa' tu casa cogí La primera vez que te lo vi Contigo aprendí a sentir Todos los días me escapaba De la escuela pan de ti Lo bien que me la pasaba Cuando tú me cantabas Tú me hacías tan feliz Tengo el corazón Estoy roto ¿Por qué te dejé Soy yo? Nunca imaginé Que llegaría el día de tu partida Nunca imaginé visitar tu casa vacía Conocí a tu madre destruida Sentí el amor que no sabía que te tenía Ya no te volvería a ver No tendré tu compañía Solo quedan los recuerdos de todos los momentos Cuando te tenía en vida Cuando te tenía en vida No sabía lo que tenía Ni la falta que me haría Pasé por tanto tu presencia No sabía cuánto lo lamentaría No sabía cuánto lo lamentaría No sabía ¿Por qué somos así? ¿Por qué te perdí? Fue cuando comprendí El valor Que tenés para mí ¿Por qué somos así? Después que te perdí Después que te perdí Fue cuando comprendí El valor Que tenés para mí La vida La vida Fue cuando comprendí No vivimos para siempre Siempre Crecer Crecer Crecer